Hola Reyes, ¿cómo están? Vamos a grabar un video con mi abuela Pero antes de que comience el video queremos presentarles Ah, bueno, ya se los presentamos en el otro canal Pero recuerden que ustedes tienen la votación por el nombre Entonces pongan un nombre que vaya conforme a que es tatuado, etc. Recuerden que estamos buscando su nombre para que quede fijo Y no le estemos llamando Cerdito, Chochis, Chochito, cualquier nombre Por el momento vamos a hablarle como Chochito Chochito tus nalgas, güey Es lo que piensas tú, Chochis, sobre el canal Yo pienso que sueñas mucho, morro Muy interesante respuesta Entonces, disfruten el video, chicos Recuerden suscribirse y dejar su like Hasta la próxima Vamos Vamos Estos soñadores dejaron la cámara prendida Hasta que se fueron estos pinches morros castrosos Bueno, morro, ahora sí Viene lo chido Si no te suscribes al canal Yo soy de la Mara Salvatrucha Y vas a valer paleta, morro Al chile vas a valer paleta Entonces Te voy a enseñar bien cómo suscribirte Entonces sigue tus pasos Para suscribirte y tener más contenido chingón, morro Ya lo sabes Y no te macheteo Bueno, bye Porque van a venir esos vatos Hola Reyes Estamos aquí con mi abuela Su nombre es Marianel Da Costa Es mi abuela de parte de mi papá Y se va a aventar unas partidas de Free Fire Pues a ver Vamos a ver qué es lo que sale ¿Quiere decir unas palabras a la juventud? Sí Pues es lo que pasa ahorita Los chamacos Pues les pasan todo el día con el celular Pero es que es la juventud Pues les gusta ¿Qué más voy a hacer? Entonces Muy bien Entonces le voy a mostrar cómo es el juego Ya estamos aquí en Free Fire Y este es su personaje Agárrenlo Así Agarra el celular Así Entonces Lo que va a hacer es matar gente Entonces Este es su personaje Y pues que comience ¿No? Ok Sí Ok Ya, ya le di Entonces ya está empezando el juego Reyes Este Y pues vamos a ver qué es lo que sale Y qué 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 cosas va a hacer mi abuela ¿No? A ella no le digo abuela Le digo mami Ajá Entonces Like si le dices mami a tu abuela Entonces ya estamos aquí en Free Fire Entonces Este Para que pueda disparar El muñequito Tiene que decir Dispare Dígale Dispare Dígale otra vez Dispare Entonces Están acá en el avión Es su mapa Ya tiene arma mi abuela Entonces va a caminar con esto Recuerda cómo camina Toma, toma Camine ¿Qué hago? Dispara Sí, dispare Ahí está el carro Toma Siga caminando Camine Camine Corre 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 Chinga ¿Qué pasó? Ahí lo van a aplazar Ahí lo van a aplazar Ay, ya lo aplazaron Ay Chinga, no gané La mataron Tan jodio la cosa Vamos ¿Qué le pareció Este juego, mami? Bonito ¿Bonito? Sí, me gustó ¿Le entendió? Un poco Me entendió muy poco Entonces ¿Qué es lo que está viendo ahorita? Espérame Entonces Este es su muñeco ¿Qué es lo que está viendo ahorita? ¿Qué es esto? ¿De qué le ve forma? Ay Como un demonio Usted puede vestir a su muñeco Como usted quiera Ah Vea Le pone esa cabeza Esta Vea su cabeza Este cabello Entonces ¿Cuál le gusta de todos esto? El que tiene ¿Ese que tiene? Sí A ver La camisa ¿Qué camisa le gusta de todos? Aprieta cualquier camisa Cualquier camisa aprieta Ese Ese aprieta ¿Yo? Ya Pantalón ¿Cuál pantalón le gusta? ¿Bongo ese? Ese ya vio Se cambió su pantalón Entonces ya estamos acá Entonces mi abuela va a jugar Un duelo de escuadra Uy ¿Qué hago? ¿Caminar? No No Ahorita todavía va a comenzar El duelo de escuadra Ahí está ya Perfecto Ahí está Ese es el muñequito Que usted eligió Recuerde caminar Y disparar Ahorita ya camina Caminar caminar Mantenga Andale así Caminar así aprieta Dispare Corre Corre No voy a dejar que me mate Corre 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 No corre más Porque le tienen que mantener Apretada así ¿Vean? 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 Chingue Ya tiraron a uno de sus amigos Ahorita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah ya la tiraron Chingue Ya la tiraron otra vez Es que Ya la mataron A la leche Es de su equipo Vea cómo juega esa Ese equipo Vea Vea cómo juega Usted ya no está jugando Pero vea Es de su equipo ¿Qué es eso? ¿Qué cabeza tiene? Un conejo ¿No? Ya la tiraron igual Están bien papas No saben jugar Chingue ¿Ya vio cómo fue? Sí Cante Cante la canción Con cuernos de chivo Con cuernos de chivo Dispare más Mantenga apretada Otra vez Mantenga apretada Ya la mataron Ok 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 reyes Este Hasta aquí la partida Es con mi abuela Como ven casi no sabe jugar Pero Pero Porque en sus tiempos De mi abuela No existían estos juegos Pero más o menos Sí se la rifó Sí sabe Sabe jugar Entonces si les gusta Si les gustaría La segunda parte Con mi otra abuela Dejen su like Dejen su like Para seguir jugando Entonces Algo más Quiero decir Para Sí jóvenes Así es Hacer el otro video Chicos Me llamo Ay